Muchísimas gracias, Cervera, gracias. Apareció también el padre. Ya vino el papi también, ¿vale? ¡Manos arriba, Cervera! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Y si quieres ver, no quiero ofertas buenas, si quieres poder. ¡Qué fácil es abrir tanto la boca para olvidar! Y si que piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. ¡Oh, yeah! ¡Bújame, que yo no tengo la culpa de verte caer! ¡Si yo no tengo la culpa de verte caer! ¡Buenos! 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 que yo no tengo la culpa de ver si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar déjalo ya, no seas mepricio ni permite pasar y si te empiezas a echar atrás tienes mucho barro que tragar déjame que yo no tengo la culpa de verte caer si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar ¡Vamos! 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 Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Entre tus tierras estás y no dejas de falte Que desvían Entre tus tierras estás y no dejas de falte Que da y aspira ¡Vamos, Güemble! ¡Fuerte!